Son 92.60, plataforma de 15, año 2006, se ve en muy buen estado, un poco más feas son los neumáticos delanteros y una de las traseras, la pintura está excelente. Son 92.60, plataforma de 50,000, se ve en un álbum, se ve en un álbum, se ve en un álbum. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.